¿Qué misterio hay en tus ojos? ¿Qué no acierto a adivinar? ¿Y tus labios tan hermosos? ¿Qué secreto guardarán? ¿Qué misterio hay en tu pelo? ¿Y en tu forma de besar? Descorrer quisiera el dedo Que me llena de ansiedad Yo sé que este amor misterioso Un día me hará muy dichoso ¿Qué secreto estás guardando? Algún día yo sabré No me importa cómo y cuándo Pero sé que te amaré Yo sé que este amor misterioso Un día me hará muy dichoso Un día me hará muy dichoso Pero sé que te amaré Pero sé que te amaré Un día me hará muy dichoso Un día me hará muy dichoso Un día me hará muy dichoso